¿Se los han llevado? ¿A cuántos? ¿A todos? ¿Sabes qué? Déjalo estar. Acabaré yo misma con él. Esperad, hay un cambio de última hora. ¿Cómo lo permiten? Sustituyendo al campeón del año pasado en la logra final de la carrera de los forajidos, Lina Navarro. ¡Cuidado que voy! Bueno, pues será entre tú y yo, Navarro. ¿Ya has visto qué tecnología llevamos? No tienes posibilidad. Haz todas las trampas que quieras, ganaré igual. Tyler, Tyler. Ya solo quedáis Navarro y tú en el torneo de vuelo. ¿Vamos a estar? ¿Tú, Juan? Pues claro que sí, coño. Rinde, Javier, no pasa. Con la tecnología de este corte, amañaré todas las carreras del baño. La ciudad ha ido. Y ahora sí. No, si yo puedo reempiearlo. Por favor, si te invierta tu amigo en el sur, sabe lo que haces. Ok. He tenido mal el bando en esta instancia. Vaya mierda de tecnología que tienes, Navarro. ¿Estás perdiendo? Mira para el sur. Todavía te recuerdo con el baño. El juego siempre ha estado mareando para gente como tú y yo, Borja. No quería convertirme en algo llamativo que pudieran comprar, así que sin pensar con los ganancias. Yo he elegido luchar. Por eso, tú tienes que meter a tu banda, Tyler. Y ahí es mi billete de salida del barco. Y ahora por fin vas a pagar. Ya lo veremos en la línea de meta. Lita, me dijiste que tú te encargarías, pero aquí estamos. Voy a encargarme. No. De este asunto, venga. Te quiero decir. Enhorabuena, Morgan. Vas camino de cada minibón. Eso parece. Morgan, si te debería bien alguien con tu talento en la casa, serías el mejor piloto de la ciudad. Y más rico de lo que hayas soñado jamás. Pero hay una condición, ¿no? Una pequeña. Tienes que perder la carrera. No puedes sustituirme. Te he dado la ciudad. Y vas a conseguir que lo pierda todo por tu venganza de mierda. Gracias por la oferta. Pero pasa. Venga, Morgan. ¿Qué quieres? Vamos. Tu abotona. La cabeza de Lina en bandeja. Da igual. Te lo daré. Quiero que no te guardes nada. Así cuando pierdas sabrás que es porque yo soy mejor. Esto no ha terminado. Tyler Morgan está en cabeza, amigos. Podría conseguirlo. Aún estás a tiempo, Morgan. Lo único que tienes que hacer es perder. Ah, Tyler está decidiendo la partida. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Dónde está? Tu maldita apuesta nos ha arruinado. Voy a necesitar todo lo que tengo para sobrevivir. La casa deja las calles y te deja a ti. ¡No puede! ¡He trabajado mucho! Todo lo que has conseguido te lo he dado yo. Y ahora te lo voy a quitar. Si me hunde, se hundirá conmigo. ¿Sabe lo que tengo sobre usted? ¿Sobre ustedes? Nunca debí confiar en ti. No cometeré el mismo error otra vez. Bueno, Tyler, hemos ganado la carrera y hundido a la casa. ¿Qué toca ahora? Tengo una idea. ¡Oh! ¡Qué de coña! Pero antes, ¿una carrera está en el aeródromo? ¿En serio? ¿Tienes miedo? Ah, te entiendo. Ahora soy un campeón. Yo también no te trío. Pero qué sobradito, ¿no?